La pandemia ha mantenido a Pablo Montero separado de sus hijos, aunque hace unos días pudo reunirse con Pablito, el hijo que tuvo con Sandra Vidal, en Los Ángeles, California, a donde viajó por trabajo. Él estuvo conmigo, nos fuimos a hacer muchas cosas, nos fuimos a patinar, le gustó mucho surfear, fuimos a la playa y a Malibú a que surfeara, a comer, a platicar, a convivir y a disfrutarlo. A él sí lo he visto. En contraste, el cantante lamentó, no puedo ir a hacer lo mismo con su hijo Danielito, quien radica con su madre Raquel Piedra en Costa Rica, país cuyos aeropuertos aún permanecen cerrados por la pandemia. Daniel no puede salir porque no dejan salir del país, casi todo Centroamérica no dejan salir del país, están cerrados los aeropuertos. Y pues con Danielito también no hay ningún problema, él puede venir cuando quiera o yo, pero así está la situación. A veces sí los extraño, pero trato de estar siempre en comunicación todos los días por FaceTime. Y dado que en el pasado ha sostenido desacuerdos con algunos paparazzi y miembros de la prensa, Pablo fue cuestionado sobre la agresión de Livia Brito y su novio a un fotógrafo en Cancún. Es que yo nunca he agredido a nadie, para nada, no sé de dónde sacas eso. Yo cuando llego un reportero en el aeropuerto y lo saben ellos, me dicen, espérame tantito, o sea, no me puedes tomar así, vengo en fachas o algo, es por eso. Esa ha sido mi discusión, pero jamás, jamás, y te lo pueden decir, yo he tenido ningún problema de esos. La verdad no está bien, no está nada bien lo que pasó. Pablo ofrecerá su primer concierto en línea el próximo 29 de agosto y lo dedicará a su acordeonista Juan Guzmán, quien falleciera a causa del COVID-19. Te va a ser un homenaje muy especial a alguien que yo quiero mucho y que voy a seguir queriendo y que estuvo 20 años conmigo a mi lado, que fue Juan Guzmán, mi acordeonista, él murió por COVID y yo estoy promocionando una canción que habla de ello, que es de lo que aprendimos a vivir dentro de este encierro, de este cambio. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?